Quiereme Quiereme con toda la verdad Aunque el mundo nos quiera mentir Déjame besarte los miedos Y ponme tus ganas de sentir Porque el amor no es amor Si era un poco de locura De todos modos esta vida nada dura Vamos matándonos de amor Que igual nos vamos Porque el amor en unos ojos Puede ser tan infinito Y a su vez en otros tan poquito Yo solo quiero que tú me necesites Como yo te necesito Quiereme con toda la verdad Aunque el mundo nos quiera mentir Déjame besarte los miedos Y ponme tus ganas de sentir Porque el amor no es amor Si era un poco de locura De todos modos esta vida nada dura Vamos matándonos de amor Porque igual nos vamos Porque el amor en unos ojos Puede ser tan infinito Y a su vez en otros tan poquito Yo solo quiero que tú me necesites Como yo te necesito Yo solo quiero que tú me necesites Y a su vez en otros tan poquito Yo solo quiero que tú me necesites Yo solo quiero que tú me necesites Gracias.